Hola amigas y amigos de este humilde canal, sean bienvenidos a un nuevo video de mods para GTA San Andreas. Antes de empezar con el video de hoy, quiero darle las gracias al suscriptor Andrés Pro 2017 por la intro que hizo para este video. Ya sabes que si quieren pueden visitar su canal y suscribirse, el link de su canal en la descripción de este video. Y si ustedes también saben hacer intros muy buenas y quieren hacerme una, pues adelante pueden hacerla, y luego me avisan para ir poniéndolas en los próximos videos. Recuerden poner el nombre completo de este canal, también quiero agradecer a todas las personas que día a día ven mis videos y visitan mi canal. Muchísimas gracias, aunque solo sean 5.000 o 10.000 personas que ven mis videos. Gracias por ese apoyo que me dan día a día, por sus manitos arriba, sus comentarios que siempre leo y respondo. Gracias por seguir junto a mi, gracias a todos suscriptores, y ya saben suscribanse al canal, si aún no están suscritos, suscríbete para llegar a la meta de los 100.000 suscriptores. Y si ya estás suscrito, create otra cuenta y vuélvete a suscribir al canal XD, para llegar más rápido a esa meta, comparte los videos, y recuerda dejar tu manito arriba que eso me apoya para seguir trayendo más contenido al canal. Bueno sin más relleno, empecemos con el video de hoy. Bueno el primer mod que les traigo hoy, será un mod con el cual podremos crear explosiones de la nada, sin usar granadas o bombas, o algún artefacto explosivo, lo que hace este mod es crear explosiones delante de CJ, sin dañar al personaje. Recuerdenlo, solo debemos de presionar la tecla B, y CJ empezará a crear explosiones, es como si CJ explotara, pero no es así, solamente aparecerán explosiones delante de él, y bueno con esto podremos destruir todo lo que tengamos delante de nosotros. Quiero aclarar que este mod no malogra el GTA San Andreas, o lo bugea, puedes usar el mod cuantas veces quieres y no pasará nada malo, así que pueden presionar la tecla B, cuantas veces quieras ya que el juego seguirá igual, y recuerden que el link de descarga de este mod, estará en la descripción de este video, así que si lo quieres, pues puedes descargarlo para tu GTA. Bueno pasemos al siguiente mod, el mod número 2, pero más que mod, es una pequeña modificación que nos dará una silla de ruedas para CJ, como lo están viendo, ahora podremos transportarnos en una silla de ruedas por todo San Andreas, la modificación está muy bien creada y diseñada, no tiene ningún bug o error, está completamente bien hecha, así que no les dará ningún problema al momento de usarlo, ya saben que si quieren esta silla de ruedas, el link de descarga en la descripción de este video. Ahora les mostraré el mod número 3, bueno este mod para que lo puedan ver, solo vayan al aeropuerto abandonado que está en el desierto del San Andreas, donde practicamos para volar, solo van a ese lugar y podrán ver el mod. Quizás alguno ya lo noto de que tratará este mod, pues este mod consiste en que ahora, en este sitio habrán aviones y helicópteros, todo estará lleno de vehículos voladores, ya que como ustedes sabrán este sitio solo tiene un avión y nada más, pues ahora ya no será así. Ya que todo estará lleno de aviones, y ya si quieren pueden usar el que ustedes quieran, este mod también está bien creado, no provoca ningún error al momento de jugar el juego, todo irá normalmente, el link de descarga de este mod en la descripción de este video. Bueno ahora si pasemos al siguiente mod, que sería el mod número 4. Bueno ya estamos en el mod número 4, pero más que mod es otra modificación para su GTA San Andreas, esta pequeña modificación, lo que hará, es que ahora podremos tener un sillón como vehículo en el GTA, algo muy divertido, y extraño, Pero bueno ya si alguno lo quiero, lo pueden descargar desde la descripción de este video, solo van a la descripción del video, y ahí estarán todos los links de descarga de estos mods, recuerden que esta modificación tampoco tiene ningún error, o bug, está completamente bien creada. Bueno pasemos al mod número 5. Bueno el mod número 5, será un mod con el cual podremos tener armas dentro de la casa de CJ, toda la casa estará, llena de armas, en la sala, cocina, cuarto, todo estará lleno de armas, este mod es un poco antiguo, pero igual lo quise poner aquí, ya que un suscriptor me había dicho que quería este mod, pero no lo encontraba en ningún lado, a pesar de que busco mucho, Y bueno ya que me lo pidió por eso lo puse aquí, así que ahora podrás ya tener el mod para tu GTA, el link de descarga en la descripción de este video. Pasemos al siguiente mod. El siguiente mod, será para que podamos tener un auto de lego en el GTA San Andreas, como pueden ver este será el auto lego, está muy bien diseñado, no tiene ningún error, y al momento de que lo usen estará muy bien, si lo quieres puedes descargarlo desde la descripción de este video, bueno pasemos al siguiente mod. El siguiente mod, será un mod casi parecido al mod de armas dentro de la casa de CJ, solo que esta vez, las armas estarán fuera de la casa de CJ, estarán por todo Grove Street, en los techos de las casas vecinas, en la parte de adelante, todas las armas estarán esparcidas por todos lados, como lo están viendo ahora mismo, ya saben que el link de descarga de este mod en la descripción de este video. Bueno pasemos al siguiente mod, que está muy bueno. Ahora les mostraré el siguiente mod, este mod lo que hará, es que con el podremos causar un tornado gigante en el GTA San Andreas, algo increíble y divertido, para que lo activemos solo presionen las teclas control más la tecla T, una vez que hagan eso se activará el mod. Recuerden que una vez activado el mod, aparecerá el tornado gigante, y solo va a dañar a todo lo que esté a su alrededor, y a nosotros no nos hará nada, así que normal podremos activarlo. Tendremos 4 segundos para alejarnos un poco, y luego de eso el tornado aparecerá, destruyendo todo lo que esté a su alrededor, el mod es muy bueno, ya que no provoca ningún error en el juego, o algún bug, está muy bien diseñado. Luego de que aparece el tornado, solo estará un par de segundos ya que luego desaparecerá, y si quieren lo pueden activar una vez más, o las veces que ustedes quieran, ya depende de cada uno, el link de descarga en la descripción de este video. Bueno pasemos al último mod que hoy les traigo para su GTA San Andreas. El último mod que ahora les mostraré, es el mod que estaba en la miniatura del video y en el título, con este mod podremos montar un camello en el GTA, así como oyeron con este mod, podremos subirnos encima de un camello, algo extraño pero de eso trata el mod. Para activar el mod, solo debemos de acercarnos al camello, y presionar las teclas Enter o F, cualquiera de las dos, al igual que si quiere bajarse, presionan cualquiera de esas dos teclas, el mod es muy divertido ya que ahora podremos transportarnos encima de un camello, y ya no necesitaremos autos o motos para movernos en el GTA. Otra cosa rara de este mod, es que si te bajas del camello y lo goleas al camello, este camello intentará matarte, algo bien raro, pero eso sucederá si es que intentas golpear al camello, el link de descarga de este mod en la descripción de este video, recuerden que todos los links de descarga de todos estos mods, en la descripción de este video, espero les haya gustado estos mods, y comenta debajo del video que mod te gustó más, recuerda comentar, dejar tu manito arriba, y suscribirte si aún no lo has hecho, eso me acuerdo. Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, como siempre recuerden que si te gusta esta sección del canal, apoyala con una manito arriba, y comentando cual de todos los mods te gustaron más, o que te pareció el video, compártelo con tus amigos y amigas, ya que eso ayuda mucho, y suscríbete si aún no lo has hecho para poder llegar a la gran meta de 100.000 suscriptores, y si ya estás suscrito activa la campanita para que te lleguen primero mis videos, también recuerden comentar que juego quieren que CJ Jr. juegue, ya que el próximo video que suba será un CJ Jr. juega un juego, ustedes elijan que juego será, puede ser uno EXE, o cualquier otro, en el anterior video, vi a algunos que querían que comentaban que juegue Angry Birds o Flappy Birds, o Bob Esponja EXE, pero bueno ustedes elijan cual quieren que juegue, el juego que sea más comentado, CJ Jr. lo jugará, cuídense, tengan un buen día, y gracias por ese apoyo que le dan a estos videos, muchas gracias. Y no se olviden de unirse a nuestra página de Facebook, ahí subimos lo nuevo que vendrá para el canal, el link de la página en la descripción de este video, solo vayan y le dan una manito arriba, o buscanos como CJ de GTA San Andreas y sus mods, también los invito a que se suscriban al canal de mi amigo Just Rojas, hagamos que llegue a los 1000 suscriptores, el link de su canal en la descripción de este video. Hola amigas y amigos, les invito que se suscriban al segundo canal que hemos creado donde estaremos subiendo dos videos diarios de mods, skins, vehículos, armas, islas, todas las modificaciones para el GTA San Andreas, el link del segundo canal se los dejo en la descripción del video, o si no solo escriban en Youtube, RamkidoRJ, y les aparecerá gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.